¡Coto! ¡Llama! ¡Ay, tienes las gañas! ¡Ya hay que llamar a la mini manada! ¡Hola, Clavel! ¿Llovió toda la mañana, amigos? Está encharcado y los perritos andan escondidos todavía, pero ya va a salir el sol. ¡Shh! ¡Mini, Mini! ¡Ay, sí, acá está! ¡Sanrie! 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 ¡Listo! ¿Quieres salir con tus hermanitos? Ya apareció León y Clavel y Nube. Vamos a buscar a los demás chicos. ¿Vas a salir? Salió Choco. A mí me gusta mucho convivir. Aquí está Ozzy y León. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ay, está bien encharcado! ¡Hola, Gerbera! ¿Cómo estás? ¡Hola, precioso! ¿Cómo estás, Euro? A ver, Nube, ¿cómo estás? Se les mojó la croqueta. ¡Ay, aquí están Jack y Pimienta y Sara y Jack y Sandy! A ver, chicos, déjenme ponerlas aquí para que puedan salir. Tranquila, Sara. Sara, no me están molestando. Perdón por esa toma, amigos. Ah, ya bajó Chispa. ¡Ay, qué sucio está aquí! ¡Ay, bájate! Allá está Cotton. Abajo en la casita, asomándose, está esta... ¿Cómo se llama esta perrita? ¿Queenie? ¡Mis minis! ¡Mis minis! Hola, Sandy, ¿cómo estás? Tranquila, tranquila. Vamos a abrirles a los minis. ¡Ay, qué sucio! ¡Dios mío! ¿Creen que se seque hoy, Sara? ¿Eh? Jack. ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí están todos los minis! ¡Ay, esos dos viejos diarios peleándose por el mismo plato! ¡A ver, señores! ¡Hay otro plato! ¡Hay otro plato! ¡Y puedes comer de otro plato! ¡No tienes que estar buscando el de Beldy! Si tanto tienes hambre, puedes comer de otro plato. A ver. Hola, Scotty. ¡Ay, Jack! Tus pestañas están mojadas. Tus cejas están mojadas. A ver. Peonia y... ¡Ah, ah, ah! ¡No! 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 ¡Nube, no! ¡No! ¡No! ¿Te están viendo, Nube? No seas eso. ¡Bájale! Ya le está saliendo el pelo enorme, Nube. Y a ver dónde está la gorda. ¡Ey, amanecimos de malas hoy! ¡Vete a comer allá! ¡Vete a comer allá! ¿Por qué? La gorda está debajo. ¿No había escondido? ¿No? Uno de ustedes dos tiene que pararle. ¡Híjole! Lo que veo que esta va a estar... Esta está gordísima. Va a estar imposible limpiar las popis hasta que seque un poco esto. ¡Qué horror! ¡Ya! No me gusta ese sonido. No me gusta ese sonido. ¿Nube? ¿Nube? No. ¿Beldi? ¡Beldi! ¡Oh, sí! Los nuevos son los que no conocen las reglas. En cambio, todos los viejos... Saben que está prohibido gruñir. No se van a agarrar porque no tienen dientes para agarrarse ninguno de los dos. Nube es la que me preocupa. ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Sal de ahí, gorda! Creo que se aventó la lluvia aquí afuera. ¡Ay, Dios mío! Estos días de lluvia... Me hacen desear mudarme más rápido. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! 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 Todos tuvieron frío anoche porque veo mucha lagaña. Voy a tener que ponerme a arreglar eso. Y vean nada más cómo se me encharca. Aquí se mojó un poco. ¡Ay, Dios! ¡Obsidiana! ¡Hola, Toto! Ahorita busco un trapito para limpiarte las lagañas. ¡Ay, Dios! Otro día mojado para la mínima nada. Esto es difícil. ¿Cómo estás, Toto? Yo también amaneciste con las ganitas. Ya me limpio los ojos a todos. Este... ¡Ay! Bájate, me estás enlodando. ¿Vean? Vean cómo me dejan. Imposible salir de la casa limpia. No tengo mucho que decir porque estoy frustrada. O sea, en primera, todos estos popos van a ser muy difíciles de limpiar del charco en el que están. Y los perros tienen lagañas. Tengo que limpiar eso. Algunos están húmedos. Tengo que secarlos. Lo que estaba secándose, se volvió a mojar porque no lo guardé. Bueno. Pues la realidad también se debe de conocer, ¿verdad? No es todo felicidad. Hay mucho trabajo que implica esto. Y aquellos dos siguen con su pleito. Pero no se muerden, nada más se la pasan ahí hasta que uno de los dos se enfada. O voy y los quito. Se trata de orgullo. ¿Para qué tengo a Sara? ¿Sara? ¿Dónde está Sara? Si a mí no me quieren hacer caso, a ver si a Sara la hacen caso. ¿Sara? ¡Ey! ¡Es suficiente! Los dos quieren ese plato. Entonces, como niños chiquitos, la solución es que voy a quitar el plato de... Voy a quitar el plato de... Vamos a ponerlo en otra parte. Y... Ok. Eso no funcionó muy bien. ¿Se acuerdan? ¡Dios mío! Ok. Vamos a mover a este niño. Tú también eres pelionero. Acá hay uno que... Aquí. Aquí. Ahí. Toma. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Tú estabas acá. Tú estabas acá. Tú tienes este plato. Come ahí. ¡No! Ven acá. Muy bien. Hazte más para allá. Más para acá. ¡Oh, pues! ¡Ocha! ¡Ocha! Tú, vete para allá. Vete al plato de allá. ¡Ándale! ¡Ay, no! Otro grumio. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! La tuya también me estás dejando para patitos. Preciosa. Y acá hay más platos, pero... Estos perritos están... Loquitos. Están loquitos, ¿verdad, Jack? ¿Eh? Ahora son esos dos los que se están peleando. Lila, tú eres la que estás gritando allá. Vamos a ver qué tiene Lila y contra quién amaneció hoy. Sé que todos están de mal humor, pero cálmense. ¿Sí? Hola, Lila. Sí, chocó. No sé para qué quisiste salir. Hola, Liz. Hola. ¿Cómo estás, enano? ¿Quién más hasta arriba? ¿Sammy? ¿Azalia? Ahí viene. Digo, Azucena, ahí viene. ¿Zahara? ¿Chispa? ¿Qué tal? Bueno. No sé, mientras más engordan, veo menos diferencia de tamaño. Cotton, ¿me dejas pasar? Gracias. Cotton, déjame pasar. Pues me voy a meter un rato, amigos. Diez minutos de una mañana después de... Bueno, medio día. Ya es medio día después de una lluvia tremenda toda la mañana. Ya vi suficiente desastre. Tengo que ir por unas cosas para ponerme a chambiar. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!